ok este texto en español buenos días buenas tardes buenas noches o que hablarle del libro de franklin kennedy y también tiene los profes de los walkers este libro lo vende whitman pueden ver por ahí es un libro bien interesante porque tiene los kennedy tiene los kennedy que existen que están en este certificado tiene los precios pueden ver los kennedy y también pueden ver los franklin los franklin están todos los cuantos hay certificados los precios tiene una lista de precios señores la lista de precios es más o menos idéntica a la lista de precios que vienen en el libro de los precios de la moneda aquí están los errores este es un librito bastante completo que vieron por ahí que hay 11 walkers liberé estos son plus este te dice cómo conseguirlo y el autor de este libro es este este señor tiene una buena biografía david bowers el este te dice sea que es lo que se que es lo que se recomienda para para certificarlo cómo debe verse la moneda para poderla certificar y tiene un número de gente que fueron los que le ayudaron a hacer este libro y estas son personas que pues que están en este negocio hace mucho tiempo aquí tienen los tonos de diferentes monedas franklin y es un librito bien interesante señores el libro está en inglés aquí están los proofs de kennedy este pueden verlo por ahí y yo pues te sugeriría pues si quiere unirse a mi canal que le deje el dedo para arriba para poder así seguir haciendo estos vídeos este el vídeo anterior a este un vídeo de sumisión que él posiblemente lo haga más tarde si se me ocurre pues voy a hacer la sumisión en el carro lo sabe porque tengo mucho trabajo hoy y no sé a qué hora voy a llegar a la casa así que le estaré dando más información de esto de este libro y moneda señores anoche si el vídeo que grabé conseguí el 64 bueno señores cuando ustedes no pueden conseguir una moneda hay que comprarla y yo anoche tuve que que comprar la moneda del 64 para poder llenar el álbum tuve que comprar una moneda con error la pagué bastante carita porque la necesitaba y cuando tú necesitas una moneda existe en una subasta hay que comprarla bueno hasta aquí los dejo de él en este el dedo arriba share y si se quieren unir a mí a mi página fantástico es simplemente lo que tiene que suscribirte y apretar el de la campanita para que no te pierdas un vídeo de los que yo hago hago vídeos cortos pues estoy en el carro casi nunca estoy en casa o en la oficina pero siempre que puedo hacer un vídeo lo voy a hacer así que tengan buenas noches buenas tardes y buenos días todo aquel que se está levantando hoy sábado pues mírate el vídeo y si te gusta el dedo arriba y compártelo con todos tus contactos buenas nos vemos pana y ¡Gracias!